Duerme en tus recuerdos De malo y perfume En tus apas sentas Dinos de terpura Mi querida lagra Dirte mi amores La fer en tus entrañas Brudas y acaricias 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 Pol encouragement Grudas y acaricias Brudas y acaricias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!